Es la maquina que produce. Mire. Gracias. 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 Listo, Edder Howard. ¿Eso es una tejedora? Sí. Ese es un telar que se llama. ¿Y de esto sale qué? De esto sale. Entonces, de estos, y sale esto. ¿Y esto qué es? Este se llama faja. Es faja para la cintura. Se dice cinturón. Ah. ¿Eso? Sí. Mis hijos, mis hijas cosen, bordan. Hermanito le llama su esposo. Sí. A ver. ¿Eso? Esa.